¡Bienvenidos a Libertad de lo que surja! Mucho se ha dicho el cambio climático, real o propaganda política. Que el cambio climático es un hecho parece innegable, pero también la mayoría de científicos coinciden que es antropogénico, es decir, que está causado por el ser humano. Pero la ciencia no es democracia, la realidad no depende de la cantidad de personas que apoyan un hecho. Los gobiernos, por su parte, han abusado de este suceso para hacerse con el control de cuanto más mejor. La excusa siempre es la misma, sin el control estatal de las emisiones, vamos a morir todos. Ya lo dijo Al Gore hace 12 años, el mundo va a acabarse en 10 años. ¿Pero puede el gobierno solucionar algo? Por otra parte, negar el cambio climático antropogénico es un problema. Numerosos científicos han sido amenazados con despidos y se oponían a él, ya que suculentas subvenciones a la ciencia dependen de ello. Pero gente como Vincent Gray, que desde 1990 ha trabajado en el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, ha confesado que las mediciones son falsas y que están tomadas por orden de los estados para acrecentar el mito y que cada vez más los estados puedan meterse en nuestra vida. No solo han habido estas confesiones, también el científico que tomó los datos de la película de Al Gore, Una perda incómoda, parece ser que ha confesado que falsearon los datos para hacer la campaña presidencial del director. El debate se dividirá en cuatro partes. Si el cambio climático existe, si existe y además es antropogénico, es decir, si es creación humana, si en el caso de existir puede el Estado solucionarlo y si en el caso de existir y que el Estado pueda solucionarlo, ¿debe hacerlo? Con nosotros están un señor de Logroño. Buenas. Hola, muy buenas noches. Está también Daniela y Solina. Buenas. Hola, buenas noches. Y Ricardo Stern. Buenas. Hola, buenas tardes acá desde México. La primera parte consiste en si el cambio climático existe. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Señor de Logroño, ¿qué opinas? Bueno, el Holoceno son 20.000 años que en la historia de la Tierra no significa nada. Cambio climático ha habido siempre. Lo que es falaz es que haya un calentamiento global. Es fácil con los datos que tenemos desmontar que se esté calentando la Tierra y de hecho por eso han cambiado de términos y ya nunca utilizan calentamiento global. Siempre hablan de cambio climático. Vivimos en un periodo de interglaciar y ha habido siempre glaciaciones. Son ciclos que han compuesto la historia de la Tierra. Siempre ha sido así. Gracias. Ricardo, ¿tú quieres decir algo? Yo estoy de acuerdo con Miguel. Todo lo que dice. A mí me da igual si le llaman calentamiento global o cambio climático. Pues sí, son cosas que siempre ha habido. Pero bueno, sí hay un registro de una tendencia de las temperaturas a subir desde hace X años y el consenso es casi universal que ha subido digamos 0.8 grados centígrados. Esa es la cifra oficial en la que hay consenso y no veo ningún problema en aceptar hasta que se demostrara lo contrario. Pero eso es muy poco, ¿no? 0.8 grados centígrados en la temperatura media de toda la Tierra, lo cual tampoco significa que en todos los sitios se sientan. A mí me da risa a veces hay gente que... No, cuando yo era pequeño podías andar en el coche con las ventanas cerradas y ahora es tal el calor que tienes que... O sea, tonterías así las he oído, ¿no? La gente cree que son termómetros que pueden sentir ellos el calentamiento global y eso es una tontería, ¿no? Pero bueno, medida científicamente, si... Si es 0.8 grados centígrados lo que se acepta, yo también estoy de acuerdo con eso. Sobre el cambio climático y sobre el calentamiento global se han dicho una cantidad de chorradas increíbles. Uno de los mayores misterios de la física es la teoría unificada del todo, la teoría de cuerdas o la supergravedad, la teoría que va a unificar todas las leyes de la física y las turbulencias. El cambio climático y los efectos que tiene la Tierra pertenecen a esta segunda, las turbulencias. Las turbulencias son prácticamente incalculables y siempre que un científico haga una especulación de en 10 años va a pasar tal, en 20 años va a cambiar esta corriente de agua o va a haber un tornado o va a haber tal, está mintiendo porque eso es imposible de saber. Sí que es verdad que ha aumentado la temperatura media un 0.8, 1... No sé. Depende del año que cojas te sale un resultado u otro. Mucha gente también dice que el cambio climático o el aumento de la temperatura no existe ya porque llevamos 15 años sin aumento. Vale. Esto es a escala a una escala real eso es negligible totalmente porque 15 años no es nada y tampoco se saben muy bien los efectos de la correlación entre el CO2 y la temperatura. Es verdad que el CO2 es un gas de efecto invernadero sin embargo también es alimento de las plantas. Entonces cuanto más aumenta el CO2 más aumenta la vegetación más aumentan las plantas más crecen y lo más importante más aumenta el plácton. El plácton vegetal es lo que más oxígeno aporta al planeta. Hay un mito muy extendido sobre la Amazonia. La gente dice que la Amazonia es el pulmón del planeta Tierra y eso es totalmente falso. Si calculamos el gasto de oxígeno de la Amazonia y lo que ofrece el oxígeno que ofrece es algo negativo. La Amazona absorbe oxígeno. El proceso que hace una planta para liberar oxígeno es la acumulación de madera la acumulación de materia en un bosque lo suficientemente viejo para estar estable lo que produce es un gasto. Lo que sí que está creciendo es la cantidad de plácton y eso sí que puede crecer. Entonces no confundamos. También están creciendo mucho los bosques en Europa. Eso es un crecimiento bestial. Entonces no sabemos exactamente si se puede reabsorber o si no. Y de verdad hay tantísimos mitos. Por ejemplo, está el mito de que con el aumento de temperaturas va a haber más huracanes, por ejemplo. Pero eso cada uno se lo coge con pinzas, se lo coge de una manera bestial. Por ejemplo, algunos dicen no, habrá los mismos pero más violentos. No, habrá más, habrá menos. La mayoría, como realmente no ha habido más, de hecho han habido cada vez menos, lo que se está diciendo es que no, que hay más, o sea, hay menos, pero son más violentos. Eso es una tremenda chorrada porque huracán no es que aparezca de golpe un huracán. No hay una discontinuidad entre las velocidades de que de golpe un viento está a 20 kilómetros por hora y de golpe se pone a 60. Un huracán es un viento que supera, creo que, los 60 kilómetros por hora. Ahora estoy diciendo memoria, no me acuerdo exactamente el número. pero es una línea continua. En el 59 kilómetros por hora no es un huracán, 60 sí. Entonces, si aumenta la virulencia, estaría aumentando la virulencia también de los de 59 y se convertiría en huracanes de 60. Entonces, es totalmente estúpido ese argumento. Luego, subida del calentamiento, o sea, luego también, subida del nivel del mar por el derretimiento de los polos. Todo el mundo que tenga un cubata en la mano sabe que cuando se deshace el hielo no aumenta el nivel del mar. Y eso es un mito muy extendido. El nivel del mar no va a subir por el derretimiento de los polos. Incluso teniendo en cuenta que en el polo sur hay una masa continental y hay hielo encima. No, no va a subir nada. Lo que puede llegar a subir es con un cambio muy grande de temperatura que lo que haría es dilatar el agua por cambio de temperatura. Pero para eso haría falta mucho cambio. Bien. ¿Por qué dices que no sube el nivel del mar con el derretimiento? Ese dato yo nunca lo había visto. Bueno, es el principio de Arquímedes. O sea, todo cuerpo sumergido en un fluido, en reposo, experimento en el puje vertical hacia arriba igual al peso. Entonces, lo que hace el agua al derretirse, tú cuando congelas agua no estás afentando a su masa. La masa es exactamente la misma. Lo que pasa es que aumenta el volumen. Entonces, al aumentar el volumen el hielo flota. Queda una parte fuera y la mayoría dentro. Y eso es lo que hace que se mantenga al nivel del mar. Si estuviera sumergido todo el hielo aumentaría el nivel. Si lo sacase, se aumentaría. Pero al derretirse se mantiene exactamente la misma línea sin variar nada. Pero está aumentando el volumen total de agua. ¿Cómo, cómo? Porque mucha agua está sólida en un lugar que es muy poca. Es muy poca. Es muy poca. Comparado con, por ejemplo, todo el polo norte, prácticamente todo está sobre el mar. Y el polo sur, la mayoría de la parte, o sea, la parte exterior, sería muy poco cambio. O sea, estas cosas que se dicen... La Antártida es un continente, no es un bloque de hielo. Lo que pasa es que hay hielo encima. Hay Antártida sobre continente, o sea, hay Antártida... Pero ya hay Antártida que no, claro, no acaba en el mismo punto el hielo y la Tierra. Ya. Que de hecho estuvo conectada Nueva Zelanda y Sudamérica, si no recuerdo mal, y era un país tropical. Pero por la deriva continental se desplazó hasta el sur. Pues sí que puede aumentar el nivel del mar por la dilatación del agua, eso sí, pero no a cantidades que dicen que... Lo que se acaba calculando es... 60 metros, ¿no? Sí, sí, sí. Esos son cálculos de coger todo el hielo que hay como si estuviese flotando, como si estuviese guardado en una caja fuerte y añadírselo al planeta Tierra. Esos son los cálculos de los 60 metros y todo eso. Que son... Es una barbaridad. Que incluye hasta el hielo en la montaña. Ajá. Que por lo menos... Sí, sí, todo, 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 todo. Y a través del propio calentamiento también generaría mayor evaporación, lo cual también bajaría un poco el nivel. Sí, sí, también, claro. Pero no creo que... No, pero eso es más negligible todavía. El vapor de agua no... Eso, olvídate. No es relevante, ¿eh? Que eso... Que tengo que romper una lanza a favor de la educación. Que esto, esto mismo, esto por lo menos fueron humildes en la facultad de física y me lo explicaron allí. Esto no es... No está sacado un blog conspirativo. Eso... Entró en examen incluso. Vale. ¿Algo más? No es la primera vez en la historia que hay un consenso científico sobre algo falso, ¿no? En medicina es típico, ¿no? Cada década hay alguna falsedad que traen casi... La medicina... Incluso la medicina es más fiable que la climatología. Eso iba a decir. Y la medicina es más fiable que la climatología y hay... Pasan... Que de repente todos los médicos tienen un consenso de que hay que bajar la grasa y ahora todos los médicos tienen el consenso de que no hay que comer grasa. Y bueno, no estoy hablando mal de la medicina, sigue siendo lo mejor porque tenemos, pero... Pero hombre, el consenso científico en sí no significa nada. No hay una base para que alguien pueda decir con certeza absoluta que esto es así. Incluso a mí una especialista en medio ambiente muy fanática del cambio climático llegó a admitirlo así ya fuera de... de las cámaras que es verdad que no... que... Ella considera que se debe asumir que sí para prever o estas cosas pero que científicamente hablando pues no, no sé, no hay una certeza total. La climatología tiene una ventaja que no... Por ejemplo, todas las ciencias acabaron... salieron del mismo sitio lo que pasa que luego para precisar pues algunas se llaman de otra manera y se dedica a otra gente pero todo acaba siendo una rama de lo mismo. Ahora, por ejemplo, la química porque es diferente a la física porque se acumuló tanto trabajo que se separaron. La climatología tiene la ventaja de estar todavía dentro de la física. Entonces, la gente ve en el mismo saco la mecánica y los fluidos y la óptica que la climatología cuando realmente son cosas increíblemente diferentes con un margen de error que no te haces a la idea de la diferencia entre barras de error que hay en uno y en otro. Pues, señor Doloroño, ¿qué querrías añadir? ¿Qué opinas? Pues yo tengo una opinión clara al respecto. Probablemente el ser humano tenga algún impacto pero puede ser tanto positivo como negativo. Es decir, el ser humano por nuestra capacidad creativa somos de los animales que más podemos modificar nuestro entorno. Lo que pasa es que eso no se representa luego en el cambio climático de una manera muy notable. Está claro que alterar el medio ambiente contaminar no es bueno pero no es tan grave como ellos dicen. Por ejemplo, el metano que expulsan los ungulados las cebras los ciervos etcétera es mucho más significativo que la actividad humana. La actividad de los volcanes es mucho más significativa que la actividad humana. Entonces... Al revés. Bueno, para enfriar el planeta. Eso es. Entonces, no son los datos que nos están vendiendo. No lo estamos alterando mucho. Lo alteramos como cualquier otro animal. ¿Qué es lo que pasa? Que somos un animal más creativo, somos más numerosos, tenemos más éxito evolutivo, entonces podemos tener un impacto más notable. Lo que pasa que confunden cosas. Por ejemplo, deforestar un bosque tiene un impacto negativo sobre esa zona concreta. sobre pastorear una región y dejarla que pierda la tierra y que aflore la roca madre tiene un impacto negativo sobre esa zona concreta. Y esto lo están extrapolando a todo el planeta. Y lo agregan al cambio climático. Hombre, el aire no se queda en esa parcela. El aire se diluye. No, no, no. O sea, que sí que afecta a otros sitios. Sí, bien, afecta porque todo está interrelacionado. El efecto mariposa, eso sí. Pero no olvidemos que lo que significa el oxígeno terrestre respecto al marítimo y al oceánico es un porcentaje muy pequeño. El mayor bosque no es la Amazonia, el mayor bosque es la taiga eurosiberiana. Los bosques de coniferas que hay bajo la tundra. Bueno, el mayor bosque es el océano. Sí, sí, sí. Bueno, bien, pero bosque terrestre me refiero. El punto del que yo quiero llegar no sé si el punto del que quiero llegar es que extrapolan casos muy concretos, una región muy concreta donde sí que hay un impacto humano negativo a todo el planeta. Como si, mira, como esto antes era un bosque y ahora mismo es un erial, imagínatelo en todo el planeta. Y no es así. Ya, ya, hombre, claro. Ese es el punto al que yo voy, que es que simplemente las cebras, los ciervos y todo eso liberan mucho más metano que toda la actividad humana junta. Sí, pero cuánto animal de ganado que ha puesto ahí el ser humano hay. Y si no estuviese el que ha puesto ahí el ser humano estaría el salvaje, ¿me entiendes? Sí, seguramente. A ver, entonces al final tampoco están... Varias cosas. Eso es muy relativo. No se puede cuantificar. A mí cuando me dijeron que los animales de granja contribuyen un 40% de todas las emisiones de gases que afectan al cambio climático, dije, pero ¿cómo puede ser esto? ¿El 40%? Es decir, ¿qué porcentaje de animales son los de granja respecto a los animales en sí, a todos? Claro, pero ¿de qué es la proporción? Si eso ya es el 40%, eso que es el 0,000 de los demás animales, por eso dije en el momento que oí eso, dije, no puede ser, no tiene sentido. Sin embargo, hay una prueba que si es real, si el dato es real, sí que podría demostrar que el cambio climático es antropogénico, que es curioso que la experta no lo mencionara, que yo vi los estudios, los leí y si eso está tomado, hay que tenerlo en cuenta, que sería el carbono 14 del CO2. La prueba del carbono 14 consiste en que por las emisiones de radiación del sol, cuando chocan con la atmósfera, ioniza, bueno, añade neutrones a las moléculas de carbono. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa molécula es reactiva y tiene una vida útil, tiene una esperanza de vida, por así decirlo, una esperanza de vida muy grande. Mientras un animal está vivo, interactúa con el ambiente, sigue comiendo, entonces mantiene estables los niveles de carbono 14. ¿Vale? Entonces, cuando se muere, deja de comer, empieza a desintegrarse ese carbono 14 y se vuelve carbono 12, que es el más habitual y podemos saber la edad que tiene ese animal. Entonces, ¿qué pasa? Que el petróleo, que son animales, bueno, que son realmente vegetales muertos, son de hace muchísimos, hace millones de años, está liberándose a la atmósfera en forma de CO2. Entonces, el carbono 14 de ese petróleo, de la gasolina y demás, es mucho más inferior al carbono 14 en proporción al de la atmósfera. Entonces, si la proporción de carbono 14 estuviese disminuyendo con los años, significaría que la procedencia de ese carbono 14 está viniendo de bajo tierra y no de causas naturales, por así decirlo, mal llamadas naturales de animales y demás o cambios así y efectivamente las gráficas indican que el carbono 14 está disminuyendo en concentración. Así que, sí, se puede decir que en parte está afectando el ser humano a este cambio de concentración del CO2. Sí, hombre, claro, la actividad de contaminar obviamente no es bueno, pero de todas formas en periodos anteriores cuando había glaciaciones en el permafost quedaba concentrada mucha cantidad de carbono y en los interglaciales se liberaba. O sea, quiero decir, esto no es nuevo, esto ha venido sucediendo de forma casi ininterrumpida en los últimos millones de años. Sí, en la época de los dinosaurios en el jurásico había glaciaciones y eso, claro, que fluctúa la cantidad de carbono. Pero no estamos hablando de la cantidad de carbono sino de la cantidad de carbono 14. La cantidad de carbono 14 es la que indica que es por causa humana. Porque en estos casos que me estás hablando no se estaba liberando un carbono 14 debajo de la Tierra, estaba liberándose o aumentando o disminuyendo el carbono ya de la atmósfera, por lo tanto, del mismo carbono 14 con la misma concentración de carbono 14. Entonces, son casos diferentes. Sí, eso suena razonable. A ver si entendí bien. Lo que estás diciendo es que se puede rastrear el origen de este aumento o dicho de otra manera el tipo de carbono que procede del petróleo. Sí. ¿Esa es la idea? Sí, sí, sí. Sí, sí. No es... Del carbón... No parece la nada, viene de abajo de la Tierra. Exacto. Sí, sí. Entonces, pues podría ser que sí, efectivamente. Yo veo indicios. Es un tema complicadísimo. O sea, es terriblemente complicado esto. Y yo no me creo la humildad de nadie. No me estoy creyendo que nadie esté cogiendo bien los datos porque hay unos intereses políticos tremendos. pero si los datos son reales actualmente habría que decantarse por lo menos que el aumento del CO2 lo está produciendo el ser humano. Ahora... en relación con el... Claro, claro. Claro, exacto. Porque hay muchos más gases, además. Claro. Y ha habido épocas con mayor concentración de CO2 antes de que existiera el ser humano y no necesariamente eran épocas más cálidas. Igual el combustible fósil es la raíz del capitalismo corporativo, ¿no? O sea, que si en un momento dado se quisiera acabar con eso la misma política se estaría pegando un tiro en el pie, ¿no? O sea, hay una contradicción en la política misma ahí, ¿no? Porque estamos hablando de algo que ellos promovieron. Ya no. O sea, tú quieres un auto eléctrico vas a tener que pagar una fortuna. No, yo creo que no, que el capitalismo corporativo del petróleo ya fue en la época de... ¿Cómo se llamaba este hombre? del gran petrolero... Bueno, los saudíes no creo que estén muy de acuerdo con eso. No, el americano. Rockefeller. Rockefeller. De la época Rockefeller esto era la gran locura. Ahí surge el capitalismo de amigos, ¿eh? Bueno, ya viene de antes pero ahí esto es la locura máxima del socialismo para ricos que me gusta más llamarle socialismo para ricos que capitalismo de amigos porque el socialismo tiene mucho y el capitalismo poco. Entonces, sí, pero claro, pero ¿quién está metiendo todas estas teorías? Todos los anticapitalistas, claro, porque piensa que los políticos, unos están subvencionados por este corporativismo y los otros no, los otros están subvencionados pues por otras cosas. Entonces, mientras unos se defienden con una cosa, los otros atacan a esa cosa que en este caso es el petróleo. además ayuda a la victimización del tercer mundo, ¿no? O sea, el tercer mundo puede ser culpa de vosotros que usáis el petróleo y que hacéis todo esto, estamos más pobres, estamos contaminados, o sea, cae dentro de todo el esquema político de la izquierda. Sí, sí, sí. Y Brasil también. Y cae dentro del esquema de la izquierda, ¿no? De la víctima, el victimismo, o sea, sirve al propósito victimista. Para mí, este punto de lo antropogénico se le da más importancia de la que yo creo que debería tener. Vamos, en ciencia todo es importante, ¿no? Y hay que saber las cosas, pero es un tema muy complicado como están diciendo que puede haber indicios que sí, otros, ¿quién sabe? Hay tantas variables, es muy complicado y yo por eso suelo irme a un nivel un poco más allá aun asumiendo que sí, ¿no? Bueno, hay que discutir las consecuencias. Entonces, pasemos a la siguiente parte, ¿os parece bien? Sí, perfecto. Perfecto. De acuerdo, pues pasemos a la tercera parte. En el caso de existir el cambio climático antropogénico, ¿puede el Estado solucionarlo? Los Estados han hecho bastante más daño de lo que han arreglado. Una Unión Soviética la que desecaba lagos, la que salinizaba campos. Mares, mares. Mares, mares, sí, sí. Eso no tiene un precedente histórico. Entonces, el... Bueno, ahora Venezuela lo ha conseguido otra vez. El lago más grande lo ha secado. Sin embargo, suponiendo que hubiera una verdadera contingencia ambiental, yo de entrada dudo que el cambio climático sea eso, pero suponiendo que haya una verdadera contingencia ambiental, creo que el Estado justamente se inventó para ese tipo de cosas. Daniela, adelante. Sí, que quien da las licencias, al fin y al cabo, es el Estado el que te autoriza a contaminar. Estaba hoy Podemos quejándose de la especulación con las licencias de emisión. Es un cachondeo, o sea, no entremos... Socialismo es evidente que es lo más contaminante que puede haber cuando no hay límites de propiedad, cuando todo es de todos, cuando... Pero porque incluso también, a ver, el socialismo no es solo la teoría de la existencia del Estado llevada a sus máximas consecuencias, es una enfermedad del Estado, es una aberración, si es la concentración de poder absoluto. Así es, pero un Estado mínimo, vamos a hablar de un Estado mínimo. Vale, entonces, creo yo que dentro de un Estado mínimo, una de las funciones, pues es, bueno, la función principal es la seguridad y una contingencia ambiental, digamos, donde hay gente que cae muerta por la cantidad de smog o una cosa así. Bueno, es justamente parte de la seguridad que el Estado debe velar por ella, pues. ¿El smog? El smog se soluciona solo. O sea, que no hay que luchar contra eso. Sí, sí, bueno, estoy diciendo algo que no sé si me ocurrió Chernobyl. Sí, bueno, ¿qué es más rentable? Montar una, yo qué sé, en la calle principal de una gran ciudad, ¿qué es más rentable? ¿Poner un hotel de lujo o una fábrica? ¿Pero para qué vas a gastar un montón de dinero en un terreno ahí que es súper caro para poner una fábrica? Si una fábrica la puedes poner fuera y reduces costes. Y además, en la Ciudad de México se ha visto eso clarísimo, las fábricas se mueven cada 10 años. Y no hace falta que nadie se lo diga. Es que es más rentable. Claro, pero a lo mejor fue un mal ejemplo, simplemente quiero decir un caso de realmente... No, no, es un buen ejemplo porque hay mucha gente que cree eso. También otra cosa, yo confío en los derechos de propiedad. Entonces, tú puedes contaminar todo lo que quieras, pero que sea tuyo. Y en el momento en que algo es tuyo y compras algo que es tuyo, si lo ensucias, pierde el valor. Entonces estás haciendo una mala inversión. Y si ensucias lo de los demás, tienes que pagar todos los costes e indemnizar absolutamente todo lo que hayas hecho. Eso es lo más ecologista que hay, el capitalismo y la propiedad privada. Luego el resto... Sí, correcto. Luego el resto acaba siendo como el petróleo de las Canarias, que acaban siendo intereses políticos y era un debate entre ciudadanos y turistas, o sea, entre hoteles y petrolera sobre si se podía construir una... una plataforma petrolífera allí. Pero ya está, o sea, era... Al final un político decidía y al político ese le pueden pagar y le pueden sobornar de mil maneras posibles. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado para solucionar o para reducir emisiones o para... para cambiar esto? Esto siempre al final lo que más hace es la interacción de millones de individuos. Yo comenté en el post de Sudáfrica que gracias al capitalismo muchas zonas agrícolas se reconvirtieron en safaris porque da más dinero atraer a turistas. La gente va al campo, sale a la ciudad porque está hastiada en la ciudad y va al campo y crean casas rurales, crean centros de esquí, crean cosas que preservan la naturaleza. Los cotos de caza son lo mismo, es gente que está pagando por tener una zona donde cazar. Eso preserva la naturaleza. Al final son los individuos los que conservan la naturaleza y los que la preservan. ¿El Estado qué hace? Queda más votos. ¿Plantar 20.000 árboles o 30.000? Vale, pues cogemos 30.000 pinos que igual no es el árbol natural porque donde hay pinos no puede haber otra vegetación, plantan pinos y realmente causan más destrozo ambiental de lo que solucionan. ¿Por qué? Porque buscan la foto con la pala plantando el arbolito. Sí, sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con lo que dicen. Solo hay una cosa más. Creo, o sea, tú dijiste, Andrea, que si contaminas lo de los demás, tienes que indemnizar. Bueno, para mí el papel del Estado sería, pues nada más, es el que te va a obligar a indemnizarlos. Igual que en cualquier otro, es un tema al final hasta de delitos o civil, tal, parecido a seguridad. Si yo voy y contamino tu propiedad, pues a quién me va a obligar a que te paguen. Bueno, entonces tú dices que no debe impedir contaminar, pero sí mediar. Pero bueno, eso ya sería otro papel de mediador que se podría hacer de forma privada, pública, y eso ya sería otro tema en el que no vamos a entrar. Claro, pero bueno, queda claro que ese papel de salvadores de la humanidad que se arrogan y que... Pero convengamos que es un punto... Firman tratados entre presidentes para reducir el cambio climático, pues eso se aterriza, ¿no? Si solo hay que ver las locuras con... Bueno, algo que dijo, creo que fue Fernando Villanueva, Fernando Díaz Villanueva, que fue que lo más económico es lo más ecológico. Cuando hay derechos de propiedad y cuando se pone bien los... Cuando se... Que la propiedad privada no es más que una adjudicación de responsabilidades. Cuando están adjudicadas las responsabilidades, lo más eficiente y lo más rápido y lo menos costoso acaba siendo lo más ecológico porque es lo más económico. En realidad, ese es el punto a favor de Rothbard, ¿no? Ahí yo creo que Rothbard y el anarcocapitalismo en general se lleva un punto a favor. Bueno, en realidad todo lo que es privado es siempre mejor que lo estatal, ¿no? convengamos todos. No hay excepción. Sí. Sí. Cuando están asignadas las responsabilidades, evidentemente. Y, por ejemplo, si no, acaban habiendo desajustes por un caso muy claro de estas cosas con las subvenciones y demás es, yo qué sé, en zonas de la Unión Soviética estaba subvencionado el PAN, por lo tanto, en Polonia que alimentaban los cerdos por lo tanto, los cerdos se alimentaban con pan. En el momento en que subvencionas el coche eléctrico para evitar la contaminación, lo que haces es que todo el mundo compra coche eléctrico, que el coche eléctrico es una salvajada, o sea, puede contaminar tres o cuatro veces más fabricarlo encima. ¿Qué pasa? Que realmente lo que quieren los ecologistas no es que no se contamine, es que se contamine lejos. Porque, ¿cómo crees que cargas la batería? ¿Qué pasa? No, o sea, tú no estás contaminando con la batería por la ciudad, pero ¿dónde crees que sale eso? Claro. Entonces, se acaba contaminando más con la mayoría de estas chorradas y con las subvenciones se acaba contaminando más y es vergonzoso. Por ejemplo, ahora ya no pasa tanto, pero hubo épocas en que hace muchos años se subvencionaba la energía solar y costaba más energía fabricar una placa solar que la energía que daba en su vida útil. Pero eso es lo más anticologista que existe. Es anticologista, pero es rentable políticamente. Y además, otro punto importante es que los propios estados tienen programas que hasta se contraponen. Por un lado, van a salvar a la humanidad del cambio climático y por otro, quieren fomentar la industrialización y qué sé yo. Entonces, el propio estado tiene programas que se están contraponiendo. Aquí en España Podemos son los más ecologistas de todas estas chorradas y quieren poner impuestos a las emisiones de CO2, pero luego en verano ponen impuestos a CO2, luego en invierno se quejan de la pobreza energética y de la que la luz es muy cara y luego subvencionan a los del carbón, a las minas del carbón para que sigan sacando carbón que no quiere nadie, que no usa nadie ni subvencionado. Claro, porque si no, pobres mineros se van a... Si por el estado afuera seguirían subvencionando a los fabricantes de cassettes, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, el punto es el rédito económico que da porque si tú te proclamas como el único que puede solucionar ese gravísimo problema, lo primero que haces es magnificar el problema en cuestión y lo segundo que haces es dar soluciones que lo que hacen es empeorar las cosas. Por ejemplo, Petro, su campaña electoral en Colombia se basaba sobre todo en el ecologismo. Decía menos petróleo y más aguacate. O sea, pretendía que la economía del país se basara en cultivar aguacates, que es dantesco, pero verdaderamente lo dijo. ¿Y por qué contaminaba? ¿Y cómo calculó que el aguacate contaminaba menos? Pues buena pregunta. lo que calculó es que le dejaba más votos. pero todo el mundo tiene en la cabeza que un aguacate obviamente contamina menos que un litro de petróleo, pero la obtención de ese aguacate, todo el trabajo que hay detrás, la maquinaria que hay detrás. Y el agua, hay un problema con el agua. ¿Cómo así es el petróleo? Y hay un problema muy serio con el agua, con el aguacate. Aquí en Chile hay una crisis con el tema de que el aguacate consume todo el agua de las napas y hace bajar las napas de los pozos y se vuelve más difícil el agua potable. Leí un estudio que no me acuerdo si iba en serio, no me acuerdo nada de dónde saqué eso desde hace muchísimos años, que según qué distancias contaminaba más hacerlas andando que en coche. porque andando tú gastas calorías. Entonces, si estás reponiendo esas calorías en una dieta en la que comes carne, como las vacas y demás afectan al cambio climático de una manera bestial, acabas contaminando más y contribuyendo más al cambio climático que en coche. Entonces, hay cada cosa así que es que no puedes calcular. Realmente nadie en el gobierno puede llegar a calcular y volver eficiente algo. Entonces, es que es incidencial. Y ir contra las cosas del mercado porque todo el mundo quiere que el Estado resuelva las cosas, pero nadie va a dejar de viajar en avión. Porque en el fondo la gente no se la cree. Excepto algún que otro loco como el que decía que de niño podía ir en el coche con las ventanillas cerradas y ahora ya no por el cambio climático con chorradas así. Bueno, eso sí que... La mayoría de la gente no está viendo que ocurra ninguna catástrofe y quién va a sacrificar su viaje en avión o en coche o lo que sea. No, ¿y quién puede calcularlo? ¿Quién puede calcular la diferencia? Para empezar a calcularlo, ¿no? Voy a... Vivo en el piso 10 y voy a subir por escaleras para no usar un micro watts. Pero luego te comerás un bocadillo por el esfuerzo que has hecho. Exactamente. No hay manera de evitarlo y las fuerzas de la economía pues no las puede controlar ningún Estado. Y además por mucho que intente controlarlas si las intenta controlar acabará contaminando el mercado negro. Si prohíbes algo porque contamina... Alguien lo va a promover de todas formas y seguramente va a contaminar más. Daniela, adelante. Sí, el tema es que intentan lo que intentan es convencer de una predicción de ellos. hacer una predicción que nadie puede predecir porque nadie puede predecir el clima de aquí a mañana. Pero convencer a la gente de esa predicción es un poco como lo de las teorías conspirativas, ¿no? Es más o menos lo mismo que la teoría. No caigamos en rajoyismos. No es lo mismo la predicción del tiempo que la climatología. Rajoyismo. Sí, porque Rajoy dijo que tengo un primo que juntó no sé cuántos y bueno, no caigamos en eso. Son temas diferentes pero efectivamente la climatología de verdad me dan miedo los científicos que... Pero por algo quieren convencer a la población de esto. O sea, hay algún interés de fondo siempre en la idea de convencerte de una predicción. Pero la mayoría de los físicos se lo cree. O sea, no se lo cuestionan. No creo que sea una conspiración. No digo que no haya intereses que siempre... ¿Qué intereses tiene todo político que no son ningún secreto? Los que lo están midiendo y cambian los datos si es que los cambian. Esos evidentemente están dentro de la conspiración o de todo eso. Pero ya te digo... la mayoría... Sí, la mayoría simplemente son buenistas. O es que de verdad es que es muy difícil no creer en esto porque si tienes los datos que te los han dado como válidos y los ves y dices ah, pues sí. ¿Cómo? Y además va a poner una catástrofe. Y hay que... Buenismo, exactamente. Hay que salvar al planeta. Yo lo que tengo claro ya decían que íbamos a vivir en 2000 con mascarillas para poder respirar. Pero de todas formas prueba de la hipocresía de los que venden esto que se ven dos cosas. La primera que Algor vio una vivienda una mansión que contamina 20 veces más que la vivienda media americana y se ha lucrado vendiendo esta idea ecologista que no la cumple. Y la segunda es que claro aquí se ve el vínculo del ecologismo con el socialismo. No, pero ¿cuál es la solución? ¿Dejar de contaminar? Yo no. Deja que combatirlo con el dinero de todos. Con el Estado. Por eso es lo que digo. El Estado... Todos quieren que el Estado resuelva el problema pero nadie va realmente a dejar de hacer nada. ¿Por qué? Porque es lógico porque son... Es una fuerza superior a la necesidad de usar ese avión o ese ascensor o lo que sea. Es muy simple. Es muy simple. Los impuestos que se pagan no es la cantidad que tú obligatoriamente solamente puedes pagar eso. Tú puedes pagar más. Tú, si quieres, puedes donar al gobierno todo lo que quieras. ¿Cuántos de los que están en contra de los recortes y todo eso han donado? Claro. Claro, quieren el dinero de los demás no por el suyo. Sí, sí, sí. Yo iba a decir ahora que lo que quería decirle a Miguel cuando dijo lo de Al Gore que él mismo no lo cumple, que le iba a pedir que si nos puede dar los datos de su modesta vida del ex vicepresidente que por lo que entiendo pues es una persona particularmente contaminante. ¿No es así, Miguel? Sí, de hecho incluso tiene una mina de zinc bastante contaminante. Bueno, eso, eso es un dato serio. Greenpeace invierte en petróleo por lo que tengo sabido. Bueno, Greenpeace sí, está claro que ya es así la porquería más grande que hemos habido. Oye, ¿cuánto tenemos? Yo un día calcularé coger todos los espectadores que tuvo la película aquella de Al Gore, multiplicaré más o menos por cuánto cuesta, cuánto contamina un viaje en coche o una emisión de cine y veremos cuánto ha contaminado esa película. Y la casa de Al Gore contamina lo de 20 casas o más, 20 familias. Bueno, pues pasamos a lo siguiente. Eso es como lo de Cersan, ¿no? El filósofo este que dice que la primera maldición de la humanidad fue descubrir la agricultura, ¿no? Y lo dice por YouTube. O sea, esa es la ironía, ¿no? Yo digo la desgracia del progreso. Bueno, los que defienden la agricultura tradicional ante la agricultura capitalista deben de saber que para poder alimentar a toda población mundial con agricultura tradicional te cargas el planeta rápidamente. Y que la agricultura tradicional, si la haces ahora por tu cuenta, también es capitalista. Claro, evidentemente. No estar capitalizada, pero es capitalista. Sí. Realmente la maquinaria salva a vos. Sí, claro. Si no haces una industria extensa, automatizada y capitalizada, necesitarías diez veces más extensión de tierra para hacerla. O sea, la agricultura ecológica, huy de ella, en serio. Conozco a gente que está en laboratorio analizando muestras de comida para dar los sellos y demás y no comáis nunca comida supuestamente ecológica. Eso os lo digo en serio. Bueno, esto como se... Presuntamente, ¿vale? No he dicho nada, pero, ¿vale? ¿Por qué? Presuntamente me han dicho. Eso estaría bueno investigarlo. Cambiamos de tema. Venga, la cuarta parte. Y en el caso de existir el cambio climático antropogénico y que el Estado pudiera solucionarlo, ¿debería hacerlo? Aquí es donde está mi mi argumento más fuerte. Yo en la... Ya me evito todas las otras discusiones. Cuando me topo con algún Econasi, ya directamente lo que digo está bien, es si existe, si es antropogénico, si va a subir el nivel del mar, si todo lo que tú quieras. Pero hay que analizar las consecuencias suponiendo que todo este rollo sea real, ¿no? Las consecuencias que ellos mismos dicen, vamos, por ejemplo, tomando datos de Wikipedia que es neutral, no creo que nadie piensa que Wikipedia es de... Depende de la... Depende de la página que mires. Bueno. Bueno, pero hay debate y discusiones, uno entra, uno dice aquí falta... aquí... sí, 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 a ver, es muy de fiar, pero hay temas que... Sí, 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 sí. Entonces, tomando datos de Wikipedia en español, yo saqué, que bueno, por ejemplo, el peor pronóstico que se ha hecho, incluso si te vas a lo peor, ¿no? lo más catastrófico, que el mar puede subir 58 metros, lo que decíamos hace rato, que es una chorrada total, que jamás va a pasar, pero aún si pasa... Sí, vale, ya te entiendo, o sea, para datos objetivos, para recolección de datos, no, pero, perdona, para recolección de datos, o sea, para hechos, no interpretación de hechos, sino hechos, Wikipedia sí que está muy bien. Sí, eso es, claro, eso es lo que digo, hechos nada más, y se procura que tampoco den mucha interpretación, aunque a veces es inevitable. Bueno, el caso es que con este aumento de 0.8 grados centígrados, no va a pasar jamás esto, tendría que ser, de entrada, para que se derritan en serio los polos, tendría que ser un calentamiento superior a 2 grados, que estamos, es decir, 2.25 veces lo que hasta ahora hemos visto. Bueno, por cierto, una cosa, se me ha olvidado mencionar que eso es muy importante, que mucha gente confunde el polo norte con el polo sur de muchas maneras. Sí, efectivamente, hay hielo continental en el polo sur, pero la media de altura son 4.000 metros, entonces, estamos hablando de que habría que derretir un hielo que está a menos 50 grados bajo cero, que puede llegar incluso a estas temperaturas, porque está en el polo sur y que está a 4.000 metros, o sea, la subida de temperatura, yo qué sé, creo que nos evapora antes que derretir todo eso. Pero además ocurre un fenómeno opuesto, porque si se evapora todo ese agua, se bloquea la luz del sol y tienes un enfriamiento, o sea, no, 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 es que es negligible, de verdad. Así es. Entonces, sí, se evapora a todo el mar recién. Lo que leí, incluso en páginas así alarmistas, es que, cuidado, porque el mar puede subir 50 metros en 5.000 años, pero que la gente no sabe lo que son 5.000 años, o sea, es que 5.000 años es lo que ha pasado de Nabucodonosor a la fecha y de regreso. Esa es la mitad del tiempo, ¿no? Es lo que ha pasado desde la edad de piedra hasta hoy, o sea. Sí, los periodos graciales y todos los procesos. Entonces, no tenemos idea de lo que, la gente está muy escandalizada de que en 5.000, o sea, claro que no va a pasar ni siquiera en 5.000, pero no, no, si fuera a subir 50 metros. La gente hace esto mucho, la gente hace esto mucho, ve una pequeña tendencia en 10 años, la extrapola a 50.000 y dice, veis, vamos a morir todos. Sí, en 5.000, ¿no? Que además, aunque subiera el mar 50 metros, tampoco vamos a morir todos, es más, no moriría nadie porque va a subir un centímetro. No, claro, no va a pillar a nadie, eso está claro. Se ahogó porque el mar subió un centímetro. No, pero mucha gente lo que está diciendo es que las ciudades van a quedar bajo el mar. Sí, pero ¿qué ciudad ha sobrevivido 5.000 años en la historia de la humanidad? Ninguna. Roma era la bollante capital del imperio hace tan solo 1.600 años. Claro, tú estás diciendo que no va a haber un periodo, no va a haber un periodo humano que vea un movimiento tal que provoque una migración. No. No. Vale, eso quieres decir. Y esto es si pasara de 2 grados, si se derritiera todo, o sea, es ridículo, realmente. Sí que hay una teoría que dice que las pirámides estuvieron bajo el agua durante muchos siglos. Hay muchas teorías que apuntan a la idea esta del diluvio y hay incluso algún tipo de evidencia científica de que puede haber habido un diluvio en algún momento de la historia de la humanidad. Pero claro, no tiene por qué pasar en los próximos 10 años. Eso no se puede predecir ni se puede saber. Son fenómenos que se pueden dar, sí, obviamente, pero que... Ahora, 5.000 años, pues por Dios, ¿no? Exacto, hace 5.000 años no se sabe. Imaginemos, a ver, hace 5.000 años realmente pues había tribus y tal, era la edad de piedra. Imaginemos... El concepto de tiempo es muy difícil de saber. Por ejemplo, hay una cosa que se dice mucho y que para... Que todo el mundo que la oye dice, coño, el concepto de tiempo cuesta. Por ejemplo, Cleopatra vivió en un tiempo más cerca al nuestro que al de la construcción de las pirámides. Sí. Claro. Pero es que hace 5.000 años todavía quedan mamuts en Siberia. En gran... Lo que yo quiero decir es que imaginemos un concilio mundial de líderes tribales de hace 5.000 años para reducir las fogatas porque en el 2018 podría subir el nivel del mar. 5.000 años sería que... Así de tonto es esto, ¿no? Es que así de tonto es la que soberbia que alguien cree que hoy se puede tomar una decisión que en 5.000 años va a afectar, ¿no? Sí, sí. Es como decir que... En el 7.018 vamos a evitar que el mar suba 50 metros, ¿no? Yéndose al cagazo más extremo posible que en realidad lo más probable es que suba un metro, ¿no? O sea, lo cual lo hace todavía más ridículo. Hoy vamos a sacrificar que la gente gaste, o sea, viva menos bien, ¿no? Sí. Para que dentro de 5.000 años no vaya a subir un metro al mar. La redistribución es esto. Redistribución hacia el futuro. Por eso, por no hablar, suponiendo que el Estado en verdad pudiera evitarlo, ya eso, ya lo discutimos antes. Pero además, ya lo decías también tú antes, Adrián, hay consecuencias positivas, ¿no? Los bosques, zonas semidesérticas que están reverdeciendo, eso está documentadísimo, ahí hay mapas de la NASA que muestran exactamente dónde está reverdeciendo, más bosques en Europa, más cosechas, eso también baja los precios de los alimentos para todos, que además es donde los ecologistas también se preocupan por los pobres. Zonas que pasan a ser cultivables, eso es cierto. ¿Cómo? Perdón. Zonas que pasan a ser cultivables. Claro, y además también las, la misma, si hay más temperatura y más energía solar o lo que sea, pues también las cosechas son más grandes. eso no, eso no. La pregunta es si el Estado, la pregunta es si el Estado puede prevenir males a futuro, ¿no? El Estado puede realmente, si aunque pudiese. Perdón, pero a ese punto sí podría valer la pena discutirlo, claro que si puede ser, más fotosíntesis, pues también son más cosechas. No, porque no depende de la temperatura, no depende de la temperatura, sino de la cantidad de fotones que lleguen. Ya, pero sí del CO2. Ah, vale, sí, sí, perdona, pero no es por la temperatura, sino por el CO2, claro. Sí, sí, pero también, pero no es la única razón, también hay, si hay más temperatura, pues hay más lluvia, más evaporación, más lluvia, son más cosechas, menos gasto de agua, de riego, lo que sea, ¿no? Estoy hablando un poco por hablar, pero son ejemplos de... Es posible, es posible, sí. claro. Que sí hay algunos beneficios y yo pienso que... Habría que ver la capacidad... Todos estos beneficios versus que el mar pueda subir un metro o diez metros dentro de cinco mil años, pues, por Dios, ¿no? Para mí ahí se cierra la discusión y hasta ahora ningún Econasi me ha podido contestar a esto, ¿no? O sea, se quedan pasmados. A ver si alguien, algún Econasi llega hasta aquí y en los comentarios dice algo. De hecho, los veganos contaminan más, pero bueno, que decía... no, 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 no caigamos en eso porque no es verdad. Pero sí, es cierto. Hombre que no. Sí, es cierto, contaminan más. No, es verdad. Eso es un mito. ¿Por qué contaminan más? Bueno, porque son hipsters que necesitan aportes de proteínas extra que se ven de emplear elaborando complejas recetas que requieren mucha energía para transformarlos. bueno, pero eso es un vegano mal hecho, un vegano que se alimente a base de legumbres. Hombre, un vegano no vive en un bosque comiendo bayas. Un vegano puede vivir perfectamente con legumbres y de ahí ya tiene toda la proteína. Además, puede ser que vean más Netflix. Y la soja es de lo más dañino que existe, ¿no? La soja es terrible. La soja es tóxica, pero necesitas comer cantidades que no, que molías antes por reventar, que no. nos referíamos más a lo contaminante. La soja es contaminante, destruye el medio ambiente, mata la fauna. Los que cultivan soja tienen que ir con mascarilla de gas. ¿Sí? Sí, sí. O algo así tengo entendido. Sí, sí. El tipo de soja es terrible. Quería decir que ya hay una comisión europea en Bruselas preparándose para prohibir las pajitas, los platos y los cubiertos de plástico, ¿eh? Ah, pensaba que ibas a decir que ya hay una comisión para prohibirnos hacer el podcast, que no me extrañaría. No, y en Estados Unidos sería lo mejor. Sí, se viene la prohibición para prohibir los cubiertos y platos de plástico. Todo el plástico. Sí, sí, los desechables, los cubiertos desechables. No los dejarán en paz, no. Ya quitaron las bolsas esas, bueno. Que de todas formas, volviendo al tema del ecologismo, yo me acuerdo cuando se hundió el Prestige que estaba el PP gobernando, que todos los grupos ecologistas salieron a la calle, unos años después con Zapatero en el mar Mediterráneo se hundió otro petrolero y no fue noticia. Entonces también el ecologismo está bastante marcado a la final izquierda. Yo sigo esperando a que los de Greenpeace denuncien alguna, algo que hagan algún país socialista. No se quejaron nunca de nada de la Unión Soviética, de nada, de Venezuela. Si en Venezuela están cazando flamencos que están protegidos para comer. Y Ecuador está perforando en las zonas de máxima biodiversidad de la Amazonia y no pasa nada. Y en Venezuela hay un descape, hay un derrame de petróleo cada semana. No sé si es en Venezuela o en Ecuador. No entienden esos desastres que están ocurriendo en Venezuela. Es por culpa del capitalismo y del infiltrado capitalista y de Estados Unidos. Es una gente de la CIA que va con tenazas cortando. El imperio. Muchas gracias por escucharnos. ¡Gracias!